Bien amigos de Pío Deportes, estamos ahora con Ignacio Betancourt, presidente del Club Atlético Pantoja. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy en la rueda de prensa de la presentación oficial de nuestro equipo. Realmente el apoyo de la prensa para nosotros es muy importante, así que bueno, el agradecimiento es nuestro. Ignacio, esta segunda temporada de la Liga Dominicana de Fútbol, la primera temporada ustedes terminaron campeones, lograron la sede para esta pata del preclasificatorio para la Liga de Campeones. Cuéntenos cuáles son las expectativas reales del conjunto, llegar primero a la Liga de Campeones y también con miras a la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, sí, realmente el objetivo principal de esta participación es lograr la clasificación a la Liga de Campeones de CONCACAF. Nos venimos preparando fuerte para ello, desde que retornó al país el entrenador Orlando Caperino, que fue el entrenador campeón de la pasada Liga Dominicana de Fútbol. Empezamos a entrenar, hemos traído refuerzos al equipo, tanto extranjeros como locales, muy importantes. Y también se ha sumado el preparador físico argentino Tomás Cosenza, que viene de la primera división del fútbol uruguayo, que sin lugar a dudas también va a ser un gran aporte para el equipo desde el punto de vista físico en un fútbol de hoy, en el cual la parte física tiene una gran relevancia. Esas son las expectativas en cuanto a la Caribbean Football Union Club Championship, es lograr la clasificación, que los tres primeros puestos de ese torneo clasifican a la Liga de Campeones de CONCACAF, que ya involucra a los campeones de Centroamérica y Norteamérica, por ejemplo la Liga Mexicana y la Liga de Estados Unidos, la MLS. Y bueno, en cuanto a la Liga Dominicana de Fútbol, el objetivo es retener el título y lograr el bicampeonato. Son los dos objetivos deportivos importantes que tenemos para este año y son totalmente realistas con el equipo de trabajo y el plantel de jugadores que tenemos este año. Por último, un mensaje de aliento, de apoyo a la fanaticada del club Atlético Pantoja, a la fanaticada dominicana para que vayan a apoyar al equipo dominicano y posteriormente al club Atlético Pantoja. Bueno, primero que nada agradecerles a todo el público del fútbol por el apoyo que tuvimos en la Liga pasada, por el apoyo que tenemos ahora, que se nota en redes sociales, los jugadores siempre nos cuentan el apoyo que tienen en la calle, ya lo están empezando a reconocer en diferentes lugares. Realmente se está viendo el crecimiento del fútbol y nosotros estamos muy agradecidos. En esta competencia de la semana próxima de la CFU vamos a estar representando a República Dominicana. Por eso les pedimos a todo el público amante del fútbol y a aquellos que les interese, que nos apoyen, que nos acompañen al Estadio Quisqueya el día 2, 4 y 6 de marzo. Por eso, nuestro equipo va a estar jugando en segunda hora a las 8.30. Para nosotros es muy importante y para nuestros jugadores es muy importante el apoyo. Así que, bueno, los esperamos la próxima semana en CFU y obviamente luego durante la Liga Dominicana de Fútbol que acompañen a nuestro equipo, que como bien dice nuestro lema, somos un equipo y somos una pasión. Bien, muchísimas gracias Ignacio por estar con nosotros. Mucha suerte en este torneo, mucha suerte en la próxima temporada de la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, también los esperamos la semana próxima. Gracias. Así es, Ignacio Betancourt, presidente del Club Atlético Pantó. ¡Gracias!